Gracias. 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 ¿Qué ha pasado para que países estables, dictaduras férreas al fin y al cabo, hayan dado paso a guerras civiles que causan miles, cientos de miles de muertos, millones de refugiados y, sobre todo, a un odio religioso que se ha infiltrado en Occidente en forma de atentados, que alimentan la islamofobia y que fomentan así el ascenso de la extrema derecha? Como corresponsal en Oriente Próximo durante una larga década, mi primer objetivo es responder a esa pregunta. ¿Cómo Siria ha llegado a convertirse en la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI? Y para eso tenemos que retroceder a los primeros meses del 2011, cuando las revueltas populares contra las dictaduras de Túnez, Egipto, Bahrein, Yemen o Libia habían sembrado esperanzas de cambio en muchos sirios que se sentían ahogados por la corrupción, por la represión y por la falta de libertades. Siria llevaba desde los años 70 siendo gobernada por una sola familia, la familia Assad. Varias generaciones de sirios no habían conocido a otros líderes políticos más que a los Assad. A mediados de marzo de aquel año y animados por los países vecinos, comenzaron las primeras manifestaciones, tímidas y muy pequeñas, que exigían no la queda del régimen sino la liberación de presos políticos, que es una de las grandes tragedias que escondía la dictadura siria como todas las dictaduras árabes. En aquellas pancartas, entonces, se pedía la libertad para gente como Talal Maluhi, una bloguera de Holmes que fue arrestada con 17 años, cuando aún era menor de edad, por publicar en su blog poemas sobre Palestina. Las autoridades le acusaron de espiar para Estados Unidos y fue condenada a cinco años de prisión. Aquello fue en 2009, pero hoy, siete años después, aún no se sabe nada de tal. Pues bien, en aquellas primeras protestas fueron contestadas con detenciones. Cada arresto, en lugar de atemorizar a la gente, parecía animar el espíritu de nuevos manifestantes y fueron aumentando en número y en cantidad. Pero algo transformó las protestas en acontecimientos masivos. El arresto de un grupo de niños en Dara, en una localidad al sur de Siria, ese grupo de niños se atrevió a escribir un graffiti en el muro de su colegio, que decía «Ashab yurit is katanizam» «El pueblo quiere la caída del régimen». Era el grito de guerra de las revoluciones en otros países árabes, y el régimen sirio, que ya había advertido que no habría revolución en su país, reaccionó deteniendo a aquellos chavales y les torturaron, les arrancaron las uñas. Y cuando sus padres fueron a preguntar por ellos, les respondieron que se olvidaran de ellos y que concibiesen a otros hijos. Los padres, los hermanos, los tíos, los primos, los vecinos, amigos, los desconocidos, todos aquellos que hubieron a aquellos niños, a sus propios hijos en aquellos niños, salieron a las calles. No exigían la caída del régimen, exigían que les devolvieran a los chavales. Y el régimen abrió fuego contra ellos. Cada víctima que se contaban aquellas protestas atraía a más gente a las calles, en más ciudades, y cada funeral se transformaba en una manifestación aún mayor. Y esta, como una pescadilla que se muerde a la cola, atraía más disparos. El régimen decía combatir a terroristas infiltrados, aunque disparaba de forma indiscriminada, como pude comprobar al principio en multitud de entrevistas con heridos, que buscaban refugio en el Líbano y más tarde dentro de Siria en las manifestaciones que yo misma presencié. Terminarían devolviendo a aquellos niños de los que os hablaba, sí, pero ya era tarde. El pueblo ya estaba sublevado. Y aún no querían la caída del régimen, que era a mí lo que más me sorprendía. Defendían a Bashar al-Assad y acusaban a su entorno de mantenerle engañado. Pero las protestas ya se habían extendido a cada extremo del país, exigiendo el final de la corrupción, pidiendo una mínima apertura democrática que permitiese la asistencia de una oposición, al menos de partidos políticos, como sabéis, en Siria solamente existe el partido único, el Bas, pedían medios independientes y el régimen seguía respondiendo con tiros. Muchos soldados que recibían órdenes de atacar a los manifestantes comenzaron a desconfiar de sus superiores. Les decían que estaban combatiendo a terroristas armados, pero ellos solo veían frente a civiles desarmados. Y algunos comenzaron a desertar, pese a los riesgos, incapaces de atacar a sus propios vecinos. Escapaban con su arma reglamentaria, con la munición que llevaban y sin un lugar a donde ir, porque no podían regresar a sus casas. Y comenzaron a usar su formación militar y su arma para proteger a la gente en lugar de disparar. Era el verano del 2011 y aquellos desertores comenzaron a organizarse. Yo les conocí en el Líbano y posteriormente en Siria, donde se desplazaron a barrios de Homs o de Idlib con la idea de proteger las marchas pacíficas e impedir a tiros si fuera necesario que el ejército de Bashar entrase a disparar contra las protestas. Pero cuidado, en las manifestaciones no se veía gente armada, ni ellos ni sus armas. Ellos se quedaban en los accesos al barrio, vigilando que el régimen no entrara para reprimir a la población. El régimen de Bashar al-Assad reaccionó con sangre y fuego. Consideró aquellos barrios donde la oposición se manifestaba como zonas insurgentes. Usó la propaganda de los medios oficiales, que son los únicos que hay en Siria, para describir a toda la población suní, porque la mayoría de las regiones sublevadas eran suníes, la mayoría de la población ayer lo era, como terroristas, como hacía Rusia con la población de Chechenia, o como hacía Estados Unidos con toda la población de Irak, o como hace todos los días Israel con toda la población terrorista. Todos son terroristas, por tanto tenemos derecho a utilizar el fuego contra ellos. Y Siria hizo lo mismo, comenzó a bombardear a su propio pueblo. Primero con artillería, luego con aviación, después llegaron las armas químicas. Y cuando el régimen comprobó que la comunidad internacional no estaba dispuesta a mover ni un dedo para proteger a sus cíviles, pasó a los barriles bomba, la forma más barata, indiscriminada y probablemente desalmada, de derribar edificios enteros y matar a la población. Y las manifestaciones dejaron de exigir reformas. Los sirios ahora sí querían la caída del régimen. En 2011 y aún al principio del 2012, el pueblo sirio confiaba en que la comunidad internacional actuaría para protegerles. Y por eso los activistas invitaban a la prensa, pensando que cuando trascendieran las matanzas, alguien ahí fuera haría algo. Porque todo era una barbaridad. El régimen sometía a cercos medievales a las localidades sublevadas y las bombardeaba mansalva. Castigaba a toda la población porque unos hubieran atrevido a cuestionar el círculo del poder. Detenía a todos los varones que salían de aquellos barrios bajo acusación de terrorismo. Gente que desaparecía para siempre en el interior del sistema. Y cada crimen de guerra alimentaba el odio entre comunidades y la desconfianza y la destrucción del tejido social sirio, condenando al país a una guerra civil salvaje. Save the Children realizó hace unos años un vídeo para intentar crear empatía en Occidente hacia las víctimas de la guerra, incidiendo en la idea de que nosotros podríamos ser ellos, dado que el lugar de nacimiento no es algo que podamos elegir. Me gustaría proyectarlo para ayudaros a entender cómo cambia la guerra, la vida de una persona cualquiera, en este caso de una niña, que nada tiene que ver ni con las manifestaciones, ni con la religión, ni con intereses económicos, ni intereses políticos. Así que me gustaría que vierais cómo cambia la guerra, una guerra cualquiera, la guerra de Siria, si queréis, a una persona normal como cualquiera de nosotros, a una niña. HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Make a wish! Granny! Zuma! Hello! Have you done your homework? Ada! Regenerable strike! Ready or not! Here it comes! Island clashes with British! Live ammunition again! Deserve to get shot! Have a nice day at school! Bye ma'am! Yeah! I'll be done with you! Fire strikes on rebel position. We are going to stay. It's happening! Go! Heavy phantom in Richmond. What's it? And where are we? Rebel forces advance! ¡Ahhh! ¡Baddy! Happy birthday to you. ¿Dónde estamos? Solo porque no pasa aquí no significa que no esté ocurriendo. Los sirios esperaban una reacción de los países que defienden los derechos humanos. Eran violaciones tan flagrantes de los derechos básicos que confiaban en la comunidad internacional. Pero nadie actuó. Ni Occidente, ni sus instituciones, ni la Liga Árabe, ni los estados vecinos. Aunque eso habría que puntualizarlo, Irán y Hezbollah, que habían firmado años atrás un acuerdo con Damasco de defensa mutua en caso de agresión, acudieron rápidamente desde los primeros meses en ayuda de su socio con hombres sobre el terreno. Irán es un país chií, Hezbollah es un partido chií que representa la mayor parte de esa comunidad en el Líbano. Y Damasco está gobernado por el Agüíes, una rama del Islam Chía, aunque la mayoría de la población es suní, como os decía antes, y muchos musulmanes suníes vieron en ese esquema de trabajo una conspiración. En el contexto del odio religioso entre las dos comunidades que se expandió, exclusivamente gracias a la invasión de Irak, que tantísimo daño ha causado, eso hizo pensar a muchos musulmanes suníes del exterior en acudir en ayuda de los sirios. Y sobre todo animó a la intromisión de potencias suníes, que comenzaron a enviar dinero y armas a la oposición para librar su propia guerra por el poder regional. En la primavera del 2012, los sirios, desesperados, negados e ignorados, vieron en la llegada de yihadistas internacionales y de armamento un alivio en lugar de un regalo envenenado. Nuestra indiferencia alimentaba su desesperación, y su desesperación les llevó a considerar la violencia como la única forma de confrontar la violencia del gobierno. Me cansé de escuchar activistas decir, ya no vale con consignas, ahora hay que defender a los nuestros. Y los sirios, un país laico con una población abierta, culta y tolerante, dieron la bienvenida a los envíos de armas y combatientes que comenzaron a llegar de países del Golfo. Desde Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos Árabes, veían una ayuda desinteresada que no era tal. Porque esas potencias, como otras muchas, lo que buscaban era, precisamente, promover la sustitución del régimen a la UI por unos suníes que les ayudara a sus propios intereses. Porque cada país se ha servido de esta revolución para impulsar su propia agenda política, escribiéndola, eso sí, con sangre siria. Siria se ha convertido en lo que fue el Líbano entre 1975 y 1990, durante la Guerra Civil. Un tablero de juegos internacional donde cada país juega su partida con fichas locales. Todos, Irán, Arabia Saudí, Estados Unidos y Rusia, Turquía e Irak, todos compiten por sus propios intereses sin perder ni una gota de sangre propia. El sentimiento de abandono internacional alimentó el radicalismo. Solo podemos encomendarnos a Allah, solían decir antes, entonces, y lo siguen diciendo. Y las milicias que, al principio, eran laicas, esos grupos armados, la oposición armada, que al principio no tenía nada que ver con la religión, sino con la defensa de los civiles, se transformaron en los más devotos. Porque a mayor devoción religiosa, más armas llegaban de los devotos, Estados del Golfo. Pero, a diferencia del Líbano, hubo un factor nuevo y definitivo que ha revertido la situación en el campo de batalla, hasta dejar la victoria más cerca que nunca de Bashar al-Assad. La aparición de grupos radicales como el Frente al-Nusra o el Estado Islámico, viejos conocidos de los iraquíes que lo sufrieron años atrás, pero también viejos conocidos del régimen sirio. Pero estuve la ocasión de cubrir la invasión de Irak, desde antes de que fuera invadida de Irak, ya visitaba Irak. Trabajé con la dictadura de Saddam meses antes y seguí el drama del país muchas veces después de la caída de Bagdad desde territorio iraquí. Ese es el motivo por el que asistí, como el resto de los iraquíes y algunos colegas internacionales que seguían acudiendo a la creación del Estado Islámico. Al principio eran yihadistas, llegados de todo el mundo para combatir al enemigo estadounidense. Estaban liderados por un jordano que se podría decir que estaba a la derecha de Osama Bin Laden. Se llamaba Abu Musab al-Sarqawi y fue el que introdujo los coches bomba, los camiones bomba, los camiones cementeros bomba, los burros bomba, las formas más extremas de crueldad en el Irak invadido. Al principio decía que atacaba objetivos infieles, extranjeros, pero no tardó en iniciar su propia guerra sectaria con atentados masivos contra la comunidad chií, disparando el conflicto religioso que desangró Irak entre 2004 y 2009. En sus orígenes su grupo se llamaba Monoteísmo y Yihad, luego se llamaría el Consejo de la Shura de los Mujahidin, finalmente fue el Estado Islámico de Irak. Pues bien, toda esa gente llegaba a Irak desde Siria. Tuve ocasión de verlo, he tenido ocasión de ver cómo los actuales yihadistas del Estado Islámico en Siria llegaban procedentes en Turquía también. Todos estos países siempre juegan un doble papel, ¿no? El caso, como decía, es que Sarkawi consiguió establecer su propio califato en Irak. Lo mismo que ha ocurrido ahora, solo que entonces no era noticia, porque estábamos muy cansados de la invasión de Irak y se dejó de hablar de Irak en el año 2005-2006, ¿no? Finalmente, ¿qué ocurrió en Irak? Que las tribus suníes que habitaban en ese califato, el califato de Sarkawi, se sublevaron contra los radicales y les expulsaron del poder con las armas, pero no pudieron acabar con ellos. Los atentados masivos que sacudían Irak empañando la invasión norteamericana llevó a Estados Unidos a pedir a Siria ayuda que pusiera fin al tránsito de yihadistas. Y Damasco accedió, encarcelando a los mismos a quienes meses atrás había formado en la lucha contra los invasores. Mantuvo a esa gente en las cárceles, donde estos radicalizaron a sus compañeros en prisión, hasta que aprovechó las amnistías políticas de los últimos años, 2012-2013, ya durante la Revolución, para liberarles y expandir así el virus del radicalismo que llevaba años incubando. Todos aquellos fanáticos fueron liberados para tomar posiciones en organizaciones como el Estado Islámico, el Frente al Nusra, todos los movimientos radicales que se aprovecharon del vacío de poder en las provincias tomadas por la oposición para imponer su propia agenda. Y esa agenda, con más o menos maquillaje, se basaba en una sola cosa, quedarse con el poder y sustituir a una dictadura por otra, como fue lo que hizo exactamente el Estado Islámico. Extendieron los coches bomba, los camiones bomba, los suicidas con las zonas controladas por el régimen y se hicieron fuertes en Raqqa, con sus decapitaciones, con su barbarie psicópata. Y exportaron el terror a todo el mundo. Y el régimen, que desde el principio había defendido la idea de que atacaba a terroristas y no a manifestantes, y de que todos los uníes, todos los sublevados eran terroristas, se frotó las manos. Porque, de pronto, en la mentalidad occidental, ese grupo fanático, que ni siquiera estaba dirigido por sirios, representaba, gracias a la propaganda y la mala labor de muchos medios de comunicación, a toda la revolución siriana. Y en medio de esa locura, de un régimen que bombardea, que gasea, que masacra a su población, de combatientes desesperados que responden a la violencia con más violencia, y de fanáticos que reciben armas y dinero a cambio de favores, y asesinan y torturan y secuestran y violan en nombre de una religión que no ampara ninguno de esos crímenes, y eso hay que, nunca nos cansaremos lo bastante de señalarlo, está la población civil. En las ciudades donde se han hecho fuertes los rebeldes, el régimen les castiga con cercos medievales. Sin luz, sin agua, sin alimentos, sin medicamentos, sin combustible, sin trabajo, sin la más mínima garantía de supervivencia, y lo que es peor, sin esperanza. ¿De qué huyen?, se pregunta la gente en Occidente. Voy a proyectar imágenes que tomé en Siria para daros una idea de la magnitud de la violencia, de los bombardeos y de los combates, tenéis que tener en cuenta que son imágenes tomadas hace unos tres años. Con lo cual, la destrucción que vais a ver, habrá que multiplicarla por muchos ceros. Gracias. 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 Según datos de Naciones Unidas, convención de Ginebra, que la humanidad había aprendido una lección y que a partir de entonces se minimizaría la muerte de civiles, pues parece que es al contrario. Se sigue matando tanto o más, de forma mucho más sofisticada y de forma mucho más rudimentaria. Depende de los medios de los que dispone el que mata, sin que la clase política se avergüence de instituciones internacionales incapaces de frenar a los agresores, sean de la nacionalidad que sean, sean de la religión o de la secta que sean, como ocurrió en Ruanda, como pasa en Gaza, en Honduras, en Filipinas, en Birmania o en Afganistán. El silencio de Occidente es cómplice porque alimenta a todas las partes sedientas de sangre, que son las que cada vez batan más y con más impunidad, alimentando una industria tan occidental como es la industria del armamento. En Siria lo entenderon hace mucho tiempo. Cuando la guerra llegó a sus hogares, y siempre termina llegando a tu hogar, se vieron obligados a huir. Once millones de personas lo hicieron. Y cuando la guerra les persiguió en su refugio, aquellos que podían escapar porque vivían cerca de la frontera o porque tenían familiares en países vecinos o porque se lo podían permitir, se marcharon. En Turquía terminaron 2,7 millones de personas, 1,5 millones en el Líbano. Cuidado, un país que tiene 3 millones de habitantes y que han multiplicado su población por dos con los refugiados sirios y palestinos. En Jordania hubo 800.000 personas, o sea, el 10% de la población jordana. 100.000 personas buscaron refugio en Egipto. ¿Y saben ustedes cuántas terminaran tan desesperadas como para huir a Irak, país en guerra? 250.000 personas han sido acogidas en Irak. Y eso son tan solo las cifras de los refugiados registrados ante Naciones Unidas. Y ese registro, por la experiencia que tenemos todos, solo representa una parte del total. Porque muchos son los que tienen miedo a admitir que han huido, miedo a una posible persecución. Siria, que siempre fue un país de acogida, acogió a europeos durante la Segunda Guerra Mundial, acogió a Irakíes durante la Guerra Irakí, acogió a libaneses en la Guerra Israelí de 2006, se ha transformado en un país en la diáspora. Huían por tierra, de la mano de niños, a veces con ancianos impedidos a sus espaldas, con lo que podían acarrear en su vida. Siempre me sorprendían aquellas mujeres llevando enormes tarros de comida en salmuera. Lo único que no podían dejar atrás, porque eran conscientes de que tenían que alimentar a las familias, incluso en tierra de nadie. Y no sabían por cuánto tiempo, en el desierto, escondidos en pasos fronterizos, en campos minados o en la clandestinidad. En Turquía, los campos de refugiados de la frontera se extendían entonces por kilómetros y kilómetros. Aunque la mayor parte de la gente buscó viviendas particulares donde alojarse, a un enorme precio. En Jordania, los campos de refugiados se quedaron pequeños a los pocos meses. En el Líbano, con una política de extrema complejidad, ni siquiera se organizaron campos de refugiados, porque el gobierno, por cuestiones políticas, no admitía que hubiera una guerra al otro lado de la frontera, para no incomodar al régimen y para no asumir de paso el coste que implica mantener refugiados. Así que, al principio, aquellos refugiados que llegaron al Líbano buscaron la solidaridad de los libaneses, que cuidado acogieron a muchas familias. Y cuando ya no había más, alquilaron los pisos libres. Y cuando ya no había más, rentaron terrenos y levantaron tiendas de campaña miserables. Y cuando también el país se quedó sin espacios, se alojaron en lugares tan atroces como cuadras, edificios abandonados, antiguas prisiones en desuso. Me gustaría también enseñaros algunas imágenes que tomen aquellos años en todos estos países que os he mencionado, para que os hagáis una idea de cómo es la vida en el refugio y la huida en busca del refugio. Recuerdo al viejo Abbas, el contador de cuantos, con sus delicias turcas nos mantenía atentos. Recuerdo a los taxistas frente a Bapa al Salam, esperando a los turistas solían filosofar. Recuerdo las meriendas de mi amiga Salma, tomando té y pastas con nuestras mamás. Recuerdo alguna tarde, tras estudiar un poco, jugar al escondite por las calles del zoco. Recuerdo sus olores, sus luces y sus sombras, y todos los colores de sus tiendas de alfombras. Y mi padre me decía, disfruta de cada día. De pronto el viejo Abbas desapareció. Lo esperamos muchos días, pero nunca volvió. Poco a poco los taxistas dejaron de trabajar porque no había turistas a quien transportar. Dejamos la escuela porque estaba cerrada y nuestra maestra un poco asustada. Llegaron las explosiones, no podía ir a jugar. Mamá susurraba canciones y me abrazaba sin parar. El zoco ya no olía a menta y azafrán. No encontrábamos comida salvo un poco de pan. Y mi padre me decía, no, no pierdas la sonrisa. Un día helado nos subimos a un tren, dejando el pasado aparcado en el andén. Nunca olvidaré las palabras que mi padre dijo entonces, mirando el horizonte. Recuerda estas calles que te han visto crecer, sus gentes, sus animales y cada atardecer. Recuerda este paisaje, no temas mi amor, empezamos un viaje hacia un futuro mejor. Y el invierno siempre pasa y llega la primavera y todos pequeñamona dormimos bajo la misma luna. Me acuerdo de mi abuela, que desearía cuidando de nuestra casa. La primavera es el viaje de Muna, interpretado por Silvia Pérez Cruz. Lo quería identificar. Al principio, como os decían, aquellos refugiados se quedaban en países vecinos porque no perdían la esperanza. Confiaban en que todo fuera transitorio, un mal sueño, en poder regresar a sus hogares, a sus vidas y a su todo. Porque no es fácil renunciar a todo lo que uno conoce para marcharse a otro país donde no existen vínculos, donde no espera un trabajo o un futuro, donde no tienes ni siquiera derechos, donde nadie te quiere. Querían creer que era temporal. Y cuando se dieron cuenta de que no era el caso, de que no había ningún sitio a donde regresar, porque la guerra lo habían huyido todo, porque esta Siria en guerra no es su Siria. Algunos, los menos, aquellos que podían pagarse una travesía ilegal y suicida que cuesta miles o decenas de miles de euros, intentaron llegar a Europa. No sabían que el oasis de las libertades, la tolerancia y los derechos humanos, reservaba las libertades, la tolerancia y los derechos humanos para su propia población, pero no para los demás. Y eso fue una enorme decepción para ellos. En Occidente no encontraron la misma solidaridad que habían encontrado en Oriente Próximo. ¿Recuerdan cuántos refugiados les había dicho que acogieron en Turquía, en el Líbano, en Jordán y Egipto o Irak? Cinco millones, más de cinco millones de personas. A Occidente llegó menos de un millón. ¿Y saben cuántos de ellos han sido acogidos por países occidentales? Unos 140.000. Un 1,4% de los refugiados que se jugaron la vida para alcanzar nuestras costas ha sido acogido. 1,4%. Y España, en España, 128 de los 984 refugiados sirios que nos comprometimos a acoger entre 2012 y 2013. 128. Pero para mí siempre lo más trágico suelen ser los niños. Se estima que hay 90.000 menores no acompañados que llegaron a Europa en 2015 huyendo de algún tipo de violencia. ¿Se acuerdan de la línea del vídeo de Save the Children? La ONG también preparó un segundo vídeo recreando su huida del país y me gustaría proyectarlo para que vean cómo escapa un niño y qué sienta un niño al escapar de un conflicto. No. 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 de cultivo perfecto para el extremismo, porque además les negamos, les ignoramos y cada vez nos hacemos más racistas ante esos seres humanos que nacieron simplemente en un país distinto. La ignorancia conduce al miedo, el miedo al odio y el odio a la violencia, como escribió Averroes. Y esa extrema derecha que está creciendo en Europa y en Estados Unidos, atemorizada no por los refugiados sino por su propia ignorancia, ha encontrado su némesis en los fanáticos, en el Estado Islámico, en todos aquellos fanáticos que se dejan llevar por su odio para etiquetar a toda una comunidad. De un lado los terroristas musulmanes, del otro los fascistas cristianos. Siempre recuerdo que en octubre de 2011 Ahmad Hassoun, el gran mufti de Siria, advirtió que la guerra, que los atentados suicidas llegarían a Europa si su país era atacado, si nadie se atrevía a apoyar a los rebeldes. Es una de esas cosas inquietantes de recordar. En Siria, su profecía se ha realizado no solo en forma de suicidas, también en forma de fascismo, de intolerancia, de islamofobia, de miedo al otro y de ignorancia. Nosotros fuimos ellos. Todos los pueblos hemos padecido guerras y hemos sido refugiados. Y todos lo vamos a volver a ser. De nuestro sentido común y del sentido de la responsabilidad de nuestros dirigentes, dependerá que volvamos a padecer la peor de la suerte de ser en un futuro muy próximo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Mónica por esta breve y a la vez completísima radiografía sobre lo que está ocurriendo en Siria, pero lo que estamos haciendo como comunidad internacional con Siria también. Nuestra siguiente conferencista es Carol Alfara, es de Siria. Ella es una fotógrafa independiente. Seguramente muchos y muchas de ustedes han conocido su más reciente exposición que lleva por nombre Owa Habibi. Y Carol, desde el principio, desde el inicio de su carrera, ha puesto su cámara al servicio de las personas y los colectivos silenciados, ofreciéndoles voz y reconocimiento a través de la imagen. Cuando estalló el conflicto en Siria, Carol mantuvo su foco de interés en la sociedad civil, huyendo conscientemente de la iconografía, los arquetipos y también de la pretendida objetividad del reportaje de guerra. Su obra no refleja las causas del conflicto ni se posiciona políticamente. Simplemente intenta Carol mostrar hasta qué punto la condición humana se ve alterada por la guerra. Muchísimas gracias, Carol, y el tiempo es tuyo. Hola a todos. Lo siento que no voy a hablar todo el tiempo en español porque todavía lo manejo bien, lo entiendo muy bien, pero no puedo hablarlo. Thank you all for coming here tonight and for making an effort to be here this evening. For me, it's important that there is still people who are interested to know what is happening exactly in Syria and to know this situation in my country. Thank you, Mercedes. Muchas gracias a Mercedes y a mujeres de Guatemala por la invitación y a Mónica. Muchísimas gracias. A la Casa Encendida también, por supuesto, muchas gracias por hacer de anfitrión esta tarde. Yo soy Carol Al-Jara y soy fotógrafa. Yo creo que es muy importante compartir algunas imágenes, no muchas. Yo creo que con estas imágenes van a comprender cuál es mi papel en tanto en cuanto me siento fotógrafa. Es la voz que decido proyectar. Es la voz con la que quiero hablar como fotógrafa. Y esto es antes de la guerra en mi país. Vamos a ver unas imágenes. Estamos hablando acerca de asuntos que me parecen interesantes. A mí siempre me ha interesado hablar acerca de las personas marginalizadas en mi país y en la sociedad syriana y antes de la guerra. Yo trabajo en un proyecto que hice en 2009. Estamos hablando ahora del año 2009. Vamos a ver cuáles son las prioridades antes de la guerra. Y por eso me parece importante defender estas mismas prioridades. Nosotros tenemos un problema que es el de trabajo infantil. Son unos niños, hermano y hermana. No vamos a hablar acerca de estos niños, pero vamos a ver unas cuantas imágenes. He trabajado también con proyectos de microfinanzas para ver cómo se resuelven algunos problemas económicos en Siria. Esto es algo que se da en Adleb, en el noreste del país. La situación ahora mismo en esta parte del país se ha complicado completamente. Y cuando veo estas imágenes, la verdad es que me acuerdo de estas personas, estas mujeres que estaban intentando trabajar en casa para sobrevivir. Probablemente estas mujeres ahora, pues, a lo mejor ni siquiera están vivas o a lo mejor han huido a Turquía. No estoy en contacto con ellas, pero pienso en ellas. Luego también hay un tema que me parece importante, que es la pobreza en las sombras. La pobreza en las sombras. Hay pobreza, efectivamente. Pobreza que queda un poco escondida de la sociedad. Está en las sombras, no se ve. Es un proyecto acerca de la vida cotidiana de una familia siria que no tenía nada, nada, nada. Vivían de la comida que recogían de los vertederos. Esto es antes. Luego otro proyecto que me pareció muy interesante también, acerca de escuelas móviles, escuelas que se desplazan. La educación en Siria era muy importante. Aquí estamos viendo unas imágenes cosas en el desierto. Hay una ONG en Siria que creó una especie como de camión o camioneta que viajaba. Iba de un punto a otro del país para dar formación a los niños en partes del país donde no hay escuelas. Luego el cambio climático, por supuesto, para mí era importantísimo antes de la guerra. Luchando por sus vidas es otro proyecto que data del año 2010. Estamos viendo aquí a niños que son pequeños pacientes de cáncer. Estamos viendo cómo luchan día tras día, cómo luchan los niños que tienen cáncer. Luego los jóvenes rebeldes. Aquí estamos hablando acerca de jóvenes en Damasco. Estamos viendo aquí cómo la vida de estos jóvenes sirios en cafés de Internet, en lugares, en una sociedad que sigue siendo cerrada. Todavía no lo suficientemente abierta como para comprender a la juventud. Estamos hablando de finales del 2010. Y luego en el 2011, solamente quería decir que la revolución no arranca en marzo. Es antes, antes de marzo. Pero vemos imágenes. Los activistas, los revolucionarios, básicamente pasaban tiempo en Facebook. Creaban páginas para hablar acerca de la libertad, la idea de la libertad, para organizar manifestaciones. No sucede nada antes del mes de marzo. Pero sí se aprecia en febrero, incluso antes, algo de activismo. Mucho activismo, de hecho. Pero, como digo, no en la calle, sino activismo en Facebook. Este proyecto lo llamo Libertad y Temores y Miedo en un pequeño cibercafé en Damasco. Bueno, nos representa lo que era. Este café lo monta un joven que vivía en Ámsterdam, vuelve a Siria y en el 2010 abre este cibercafé. Y, bueno, pues era un lugar abierto. Ahí podían entrar todos los activistas, pero de forma secreta. O sea, que no todos los clientes podían ir a este café. Era un poquito un cibercafé medio secreto. Mucho activista. Pero activistas limpios. Es decir, activistas no armados. El 85% de las personas clientes de este cibercafé ahora mismo son refugiados. Han llegado a Turquía, al Líbano y a Europa. Aquí vemos 2012, ¿verdad? Hasta hoy. 2012 y en adelante. Las imágenes que vamos a ver datan del 2012 al 2014. Pero son imágenes que yo creo que se repiten. Vamos a ver unas imágenes que se repiten. Estamos aquí. Estamos hablando acerca de la situación en Siria. Y son las mismas imágenes las que van a surgir una y otra vez. Siempre, una y otra vez. De forma constante. Lo que estamos viendo ahora no es ni la mitad de violento de lo que vemos ahora. Yo digo insistentemente que odio la violencia, que no soy fotógrafa de guerra. A mí la guerra es un resultado de las acciones de las personas. Yo, desde luego, este producto no lo promociono. Porque si yo quiero hablar acerca de guerras o de armamento, pues tengo la sensación de que estoy de alguna forma promoviendo o promocionando a los causantes. Bueno, estamos viendo enero del 2012. Una imagen de enero del 2012. Es una imagen muy importante. Pero ese día yo comprendí que Siria no volverá a ser lo que era. ¿Qué vemos? Pues una mancha de sangre. Es la sangre de una víctima que muere tras la explosión de un automóvil. Esto se da en un barrio muy popular, un viernes. Y ese día fui a cubrir esta información. Yo soy de Damasco y me desplazé a este lugar. Sabía que había habido una explosión. Y a mí, la verdad, es que es muy difícil de explicar lo que sentí. Es demasiado violento. Superaba mi capacidad. Vi a personas quemadas, cuerpos calcinados, el olor, el olor. Yo, por supuesto, el olor no se puede capturar, no se puede fotografiar, pero se me ha quedado grabado en la mente el olor de carne humana calcinada. No lo olvidaré, jamás, ese olor. No pude tomar fotografías. Saqué fotografías generales, pero pensé, no quiero fotografiar en concreto estos restos humanos. No quiero fotografiar una mano. No quiero fotografiar un cuerpo calcinado. No puedo hacerlo, pensé, por muchas razones. Y luego me pregunté a mí misma, ¿es imprescindible mostrar estas imágenes? ¿Va a ser suficiente que yo muestre la sangre? A mí me parece que esta imagen es suficiente, porque es sangre siria sobre terreno sirio. Esto es un sirio que ha matado a otro sirio. A mí me pareció que esto era el principio y casi el fin de la guerra. En Siria, los hombres no lloran. Bueno, en el mundo árabe en general, los hombres son orgullosos, son hombres, son fuertes, son masculinos. Así que en términos culturales, el ver a un hombre llorar, sollozar, pues es algo muy, muy, muy especial. Pero la guerra de Siria es horrorosa. La injusticia, la violencia, son tales que los hombres lloran. Aquí vemos a un hombre que ha sobrevivido, ha sobrevivido una explosión de un automóvil en su barrio. Pero la sensación que tenía era inaceptable, lo que él vio. Era inaceptable, no podía. Él vio a su vecino cortado en dos. Y estaba pensando en su mujer. Su mujer estaba embarazada. No podía respirar. Así que esto que estaba sucediendo en un segundo, él pensó, yo he sobrevivido. Mi vecino no, mi mujer, ¿qué ha pasado? Es demasiado, demasiado. Es un momento cotidiano. Él estaba preparándose para ir a trabajar. Eran las ocho de la mañana. Él estaba a punto de tomar el autobús para ir a trabajar. Pero tuvo mucha suerte porque antes de salir de su casa es cuando tuvo lugar la explosión. Pero él lo que pensaba era, bueno, yo he sobrevivido, pero sobrevivir, decir sobrevivir en la misma frase, sobrevives de la guerra porque dentro lo llevas todo. Y es lo que le pasó. Se descompuso. Él a mí no me conocía, no me conocía y evidentemente estaba obnubilado. No podía hacer ver que era un hombre fuerte. Se vino abajo. Vamos a ver ahora, antes de seguir, vamos a ver un pequeño multimedia, que yo creo que explica muy bien el concepto. Yo soy fotógrafa y me cuesta un poquito utilizar las palabras bien. 17,3,000. Vamos a ver. Muy bien. Mi proyecto multimedia más reciente es obra propia. No soy experta. Así que estoy advirtiendo un poquito que la calidad no va a ser excelente. Los subtítulos están en español. Me enfrábanse en el que se van a leer el hecho de la noche. RENÍN الهاتف وصوت مضاحك البتن Núquedte bichauf لأطمئن على أمي وأخي وجدت أمي مستيقظة لم تنم كل الليل كانت تصلي خرجت إلى حذيقة منزلنا استطعت رؤية الدخان الكثيف في السماء كان الانفجار قريب هذه المرة في الحي المجاور دون تفكير غيرت ملابسي أخذت كاميرتي متوجهة إلى مكان الانفجار قبل خروجي من المنزل نظرت إلى أيقونة قلب يسوع الأقدس طلبت من يسوع أن يساعدني في هذه المهمة قبلت والدتي وقلت لها أني سأعود بعد قليل لم أكن متأكدة أني سأوفي بوعد لأن الأمر لم يكن تغلق لي كان من السوريين الذين خرجوا من منازلهم في هذه الحرب وأخبروا أحباءهم أنهم سيعودون ولم يعودوا أبدا عند وصولي كان المشهد مبلغي دخلت إلى أحد المنزل منازل حرمتها في بلدي لا يستطيع أي إنسان دخول أي لنزل دون أن يستأزم أصحاب المنزل ولكن كان المنزل فائغا من الأجل أحد كان منظر الزماء يغطي مغسلة الحمام كنت أتمنى أن يكون أصحاب هذا المنزل بخير في هذه اللحظة أخبرني زملائي أنه حدث انفجار آخر في مركز المدينة وكان علينا التوجه إلى هناك وصلنا مكان الانفجار الثاني مشهد آخر مؤلمة ومازلنا في منتصف اليوم رائحة الأجساد المشعرية المتفحمة ومزوجة برائحة الحديد المحروق والمواد المتفجرة كم أكره هذه الرائحة أشخاص أبرياء كانوا في طريق حياتهم اليوم لكنها لم تستوقفها ولم يطرق منها بشيء أشخاص أبرياء كانوا في طريق حياتهم الله أكبر الله أكبر أي لحظة وكل لحظة قد تكون لحظة موت وقتل في هذه الحرب اللعينا الأشخاص الذين رفضوا الأنخرات في الصراع المسلح كان خيارهم الحياة لكن لا خيار في الحرب فالموت يبحث عنهم في صراعهم اليومي المتعب للاستمرار بالحياة الكثير من الألم داخل كل قلب وفي كل بيت سوري خسارتنا كبيرة وكل ما يحرث أكبر من استطاعتنا البشرية على فهمه أو حتى تحملي espero haber ayudado a comprender en términos generales lo que está sucediendo estoy intentando explicar la situación en Siria sí pero quizás más intento explicar que no todo el mundo adoptó una postura firme no toda la población siria quiere la guerra no me confundo si no me equivoco más de la mitad de la población siria lo que quieren es vivir en paz más de la mitad de la población lo que queremos todos es vivir en paz vivir con dignidad esto es exactamente lo que quieren los sirios y por eso hemos visto al principio ese proyecto que era anterior a la guerra es mi prioridad como persona como fotógrafo mostrar estas historias que no se cuentan hablar del sufrimiento de los sirios antes de la guerra ya sufríamos muchísimo en Siria y la gente no vivía en una paz beatífica sin problemas antes de la guerra había sufrimiento antes de la guerra así que ahora durante la guerra imaginemos estamos hablando de cinco diez veces más sufrimiento y para mí esta es la razón por la que yo sigo hablando en nombre de estas personas que no quieren la guerra vamos a ver unas imágenes que nos muestran a personas que empiezan a abandonar sus hogares van de una ciudad a otra y empieza uno a hablar de los desplazados internos hay más de seis millones de personas sirias que han perdido todo su trabajo su hogar sus recuerdos incluso han tenido que desarraigarse irse a otro lugar en el país pero bueno ahí están en Siria vemos uno de los entornos era un colegio y ahora es un campamento para los desplazados he conocido a muchas personas en estas visitas he tenido ocasión de conocer a muchas personas todas las personas a quienes he conocido todas las biografías que me han contado siguen vivas en mí veo a esta mujer imán y recuerdo exactamente lo que me comentó recuerdo el detalle de las conversaciones con ella esta mujer por ejemplo vamos a compartir su biografía a mí me parece importante esta mujer es nadie dice ella yo no soy nada soy una gota en la inmensidad pero bueno somos personas normales esta mujer se volvió loca vio a su padre y a su primo perder la vida estaba hablando con ellos en la calle y murieron en el acto ante ella en la explosión no voy a dar mucho detalle pero su padre le reventó la cabeza por el hueltero bueno desde ese día esta mujer ha perdido el juicio y lo que hace es le cuenta esto a todo el mundo a quien conoce y cuando uno intenta irse dice no, no, espera espera dice no, espera te coge la mano no, no, no quédate conmigo quédate conmigo no estás seguro fuera ella teme por mí a mí no me conocía pero ella temía por mí pensaba voy a voy a voy a defender a esta a esta pobre mujer no le voy a dejar que salga y que muera así vemos una experiencia como he dicho antes hay millones de personas desplazadas en Siria aquí estamos viendo un hogar en Damasco son siete las familias que comparten no se conocían antes pero empezaron a compartir la casa empezaron a vivir juntos en esta sala se utilizaba no para vivir era un lugar donde más bien se guardaban cajas a modo de trastero pero bueno esta mujer vivía aquí en el trastero donde estaba la caja eléctrica o sea que no es no es ni una sala no es nada más que un trastero un lugar peligroso pero prefiere esa familia vivir ahí en este lugar en vez de estar en otro sitio no quieren refugiarse fuera de Siria por muchas razones los sirios quieren mantener su dignidad por lo menos si estamos en Siria somos sirios no somos refugiados y voy a explicar antes de acabar lo que quiere decir ser un refugiado para un sirio el resultado de esta guerra bueno pues miles de personas evidentemente han perdido la vida y no hay registros además no hay archivos no hay información acerca de cómo han muerto también en Damasco ha habido muchas explosiones muchos coches bomba y aparecen en las tumbas anónimas porque no se pueden identificar los restos no se sabe no se sabe no se encuentran a las personas o sea que son tumbas con los restos no es no es un no es un cuerpo son los restos esto también esto también me parece importante es un pequeño detalle es una una fotografía que encontré esta imagen yo creo que explica los recuerdos de un grupo de jóvenes yo si pienso en mi juventud bueno pues es una foto que data de los años 90 bueno pues yo recuerdo cuando yo salía con mis amigos salíamos a una fiesta sacábamos fotos y me imagino yo también a lo mejor alguien encuentra una foto mía entre los escombros de una ciudad en guerra a mí me parece que es importante porque habla mucho acerca de nuestros recuerdos a nadie le importa nuestro pasado se ha perdido todo se han perdido el hogar se ha perdido la seguridad hemos perdido nuestras preciosas recuerdos de forma material podemos decir que hemos perdido hasta los recuerdos y esta imagen quería yo compartirla porque habla de los lugares vacíos vemos imágenes de la destrucción hemos visto las imágenes que ha compartido Mónica se ve desde fuera la destrucción vemos la destrucción exterior vemos los edificios y esto es esto es detentro vemos la decoración vemos la vida que había antes pequeños detalles lo que queda en este muro nos habla acerca de vidas vividas y esto es lo que queda después de la guerra quemado este elemento de la destrucción yo normalmente lo que hago es intentar conseguir que las personas que observan la obra que la entiendan no quiero darlo todo masticado pero imaginemos que esto fuera nuestra casa imaginemos esta casa este hogar nos podemos imaginar en Madrid si hubiera una guerra que es lo que queremos recordar de este lugar incluso este lugar quemado perdura es importante bueno voy a intentar no alargar excesivamente esta presentación pero si es importante dedicarle un poco de tiempo a estas imágenes un video final un pequeño multimedia es un proyecto que me ocupa la nueva vida de los refugiados sirios en distintos países europeos y recuerdo cuando me invitó Mercedes Carol Alfara es fotógrafo y no soy refugiada y luego pensé ¿por qué me molesta? ¿por qué? a mí no me importa yo soy como cualquier sirio yo he perdido no todo pero he perdido mucho y ahora vivo en otro país estoy intentando reconstruirme pero hablé con una amiga que es refugiada y ella está muy molesta porque la gente le recuerda que es refugiado nosotros como sirios hablamos de ser refugiados y nosotros hemos acogido a refugiados por millones pero no les hemos llamado armenios que vivían en sus barrios armenios al norte en Kassab en la frontera con Turquía los sirios armenios que llevan ya más de un siglo y luego están los palestinos que se convierten en sirios palestinos los iraquíes incluso otras nacionalidades que se convierten en sirios y nosotros lo que hacemos es mantener la nacionalidad original no hablamos de ellos como refugiados no hablamos de refugiados así que a nosotros como sirios nos cuesta mucho el decir refugiado sirio duele duele por muchas razones pero es importante el poder disfrutar del estatus pero no decirlo así que vamos a ver este vídeo y de nuevo siento que el audio no sea tan bueno como me gustaría que fuera un viejo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo En el momento en que me ha convertido en el pueblo, ...y me quedé en la casa. Y luego me quedé en la casa de la casa. En el momento en que me quedé en la vida, la primera vez que me quedé en la casa. Me quedé a la casa y me quedé en la casa. Me quedé en la casa, me quedé en la casa. y a una gente que está dirigida a mi vida leyes, y a mi trabajo. Y a mi vida leyes, y a mí me despecaremos un tiempo en el mundo. Y mi vida, mi vida, fue una vez más. Mi vida, yo novia, y yo novia que la vida. Marela, conozcuna o mi vida, una vez más. Por eso yo novia la vida. ¿Por qué te viene de ellos? La vida de hoy se empieza en el día de la mañana después de ir a la edad de la escuela con el café de la mañana y el Facebook el micrófono y el rey y el rey y el rey y el rey y el rey. Luego tienes que ir a la laptop o te puse y 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 a la trabajo de ti. Y a la trabajo de ti te puse y te puse y te puse y te puse y te puse. En tu no tienes nada más que tu vida y no tienes que vivir con personas que te puse. Es muy difícil de saber. ¿Cómo te puse? Yo he recordado en todo el tiempo que yo he dedicado a la ciudad de la ciudad de Italia. Y me di cuenta que él se veía a la vida de mi hija. Pero en realidad, yo me siento que él se veía a la vida de mi hija. La vida de mi hija, de las cerdas y las cerdas. pero si te encuentras, hay que encontrar un error para volver a ti te propone uno esto es muy importante esto te va publicar a sentir que no tienes気 alosadas no tienes ni regras no tienes ni regras no tienes que romper la vida ¿Verdad? ¿Verdad? ... ... ... La historia de la Isla de Mar del Libro En el gobierno de Mar del Libro En el gobierno de Mar del Libro Y me gusta ver Me has venido con Saman Que me considero Súria Braveland Es una ciudad orgullosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias, Carol. Creo que el objetivo se ha cumplido ampliamente. Creo que ha sido una intervención que nos deja la enorme pregunta de qué vamos a hacer para que ser refugiado o refugiada no sea sinónimo de estigmatización. Y quiero quedarme también en esta noche con la conclusión final de la cual hablaba Mónica anteriormente, cuando nos decía que no tenemos una obligación moral para con las personas sirias. Lo que tenemos es una obligación legal. Y en ese marco del ejercicio de derechos, los derechos que en otro momento el Estado español ejerció a través de sus ciudadanos huyendo de las fronteras por la guerra que tenían acá también, creo que todos y todas debemos interpelarnos sobre lo que estamos haciendo frente a las guerras en otros lugares del planeta. Tenemos un tiempo muy corto, quizá para una o dos preguntas nada más, con lo cual si hay alguien dentro del público que quiera hacer uso de este tiempo, pues que las preguntas sean breves y así nuestros ponentes se pueden extender lo más que puedan dentro de este margen de minutos que tenemos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a las dos exponentes porque ha sido algo increíble y maravilloso. Gracias a Carol por los vídeos que ha mostrado, han sido súper emocionantes. Yo he estado todo el verano en Grecia como activista voluntaria y quería, no sé, ya una vez habéis expuesto tanto externa como internamente la situación en Siria, preguntar cómo podemos ayudar porque, como he dicho, yo he estado ahí apoyando voluntariamente y, sinceramente, creo que la situación es súper imponente porque no está en nuestras manos, a pesar de que vayamos y sigamos yendo un montón de gente independiente para allá, intentar ayudar y mejorar la situación poco a poco, creo que es súper complicado y súper imponente porque no está en nuestras manos. Entonces, vosotras que conocéis más la situación, ¿cómo creéis que podemos seguir haciendo algo por estas personas? ¿Alguien más? Vamos a reunir dos o tres preguntas, como muchísimas. Allá hay una mano levantada. Hola, buenas tardes. Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué papel ha jogado la foto durante lo que se llama la Primavera Árabe? ¿Es un papel negativo? ¿Es un papel positivo? ¿Cómo lo consideras? Su pregunta ha sido, perdone, ¿qué papel ha jugado la fotografía? Sí, en los medios de comunicación. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, dejamos estas preguntas. Si les parece bien, creo que la primera la podría responder Mónica y la segunda está totalmente dirigida a Carol, con lo cual creo que es una manera extraordinaria, además de concluir esta mesa. ¿Cómo ayudar? Para mí es la pregunta básica. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde luego los gobiernos nos están ayudando. Están poniéndolo muy difícil. No solamente están en dificultad, están aumentando el problema, multiplicando el problema. Iniciativas individuales como la tuya me parecen completamente necesarias y me parecen loables, proactivos. Los barcos que están recogiendo refugiados, voluntarios, evitando que la gente siga muriendo ahogada en el Mediterráneo, eso es vital. Hay algunas organizaciones sobre el terreno que siguen trabajando. Yo os puedo hablar muy bien del trabajo de MSF, Médicos sin Fronteras. Están haciendo una labor extraordinaria dentro y muy complicada, muy complicada, porque, bueno, ya sabéis que aquí realmente están todos los bandos ahora mismo aliados contra lo mismo, contra la población civil y es muy complicado moverse en la zona de trabajo. Yo creo que la única manera es, efectivamente, el trabajo de campo, el acudir. Aquí seguramente que también haya centros de refugiados a los que se pueda acudir, exigir en la medida de nuestras posibilidades. A las instituciones del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad, que cumpla con sus compromisos, que estamos hablando de menos de mil personas. Y que es lo mínimo que debemos hacer, pero realmente es que no sé si tenemos instrumentos. Siempre recuerdo la invasión de Irak en el año 2003. Como os digo, estuve en Bagdad, estaba en Bagdad y estuve siguiendo demasiado de cerca aquello. Y recuerdo aquellas manifestaciones de millones de personas pidiendo al gobierno que no invadiésemos Irak, que era ilegal, que era inmoral y amoral. Y el gobierno hizo lo que le dio la gana. No sé si está en nuestra mano cambiar sus decisiones, pero si está en nuestra mano ir al terreno y cambiar la situación de una persona. Y esa persona te cambia realmente tu vida y te cambia su vida. O sea, el cambio que produces en la persona a la que vas a ayudar te va a agradecer toda la vida. Está salvando una vida. Entonces, me parece que es el único instrumento que tenemos ahora para defendernos. Intentar localizar lugares donde podamos dar asistencia y contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Que no, quiero decir, un verano, un día, una semana, una visita, cambia vidas y cambia mentalidades. Carol, por favor. Sí, la segunda pregunta es la que voy a contestar, pero quiero dar las gracias porque está usted ya ayudando. El hecho de pensar en ayudar ya es una ayuda. Así que muchísimas gracias a todos los que ayudan, tanto a Sirius como a cualquier persona que necesite ayuda. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es la imagen y el lenguaje, ¿no? La imagen es un lenguaje y el lenguaje se puede usar para el bien o para el mal. En términos de la fotografía, las imágenes son buenas, no son malas, pero ¿cómo se utilizan? En el caso de la guerra de Siria, muchas imágenes han sido utilizadas de forma errónea y también de forma muy controlada por parte de las autoridades políticas. Hay que recordar que Siria, como país, estaba muy sujeto por los medios de comunicación. Los medios de comunicación querían utilizar las imágenes, ¿no?, pensando en lo mejor para el pueblo sirio. Y para volver a la pregunta, quizás, ¿se me ocurre alguna idea acerca de cómo ayudar a los sirios? Poner fin a la guerra. Es la única solución. Encontrar una solución, poner fin a la guerra. Imágenes, activismo, protestas, manifestaciones, lo que sea, es la única solución, es la única forma de poner fin al sufrimiento en Sirio. No hay país, no hay líder, incluso la sociedad internacional, la comunidad internacional en general, nadie ha intentado conseguir que entre nosotros, como sirios, conversemos. Y es lo que tenemos que hacer todos los sirios, sentarnos para dialogar, a lo mejor esta sería la solución. Sentarnos, los sirios, hablar, priorizar y zanjar. Las imágenes son importantísimas, las imágenes son documentos. Si yo no hubiera completado estas imágenes, estos documentos, no estaría aquí. No podría aprovechar el poder de la imagen, no en contra del pueblo, sino como voz del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Mónica, a las dos por esta mesa de excepción. A todos ustedes, a todas ustedes por habernos acompañado en Mujeres contra la Impunidad durante 2016. Y quiero tener la esperanza de que esas voces silenciadas de Siria puedan seguir contando con voces tan potentes como las que nos han acompañado esta tarde y con las de todos ustedes y de las de todas ustedes que puedan unirse también a esta lucha por el reconocimiento de los derechos humanos para el pueblo sirio. Muchísimas gracias y nos vemos en 2017 con más Mujeres contra la Impunidad. Gracias, Marcella. Gracias. Gracias.